Hola, mi nombre es Daniel Castillo de Bioprinter y en el vídeo de hoy vamos a ver nuestro cartucho de Brother TN2310 de cortesía o inicial. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo recargar un cartucho de tóner TN2310 versión normal. En este caso vamos a ver únicamente las diferencias en cuanto al engranaje reset. Como te comenté, los cartuchos de cortesía o starter no disponen de este sistema de reseteo. En este vídeo vamos a ver cómo acoplar este sistema de reset para que puedas recargar tu cartucho y que luego la impresora lo reconozca como que es nuevo y está lleno. Vamos pues a ver únicamente cómo adaptarle a un cartucho de cortesía el engranaje reset. Aquí tenemos nuestro cartucho TN2310, el inicial o de cortesía, el que viene cuando instalamos la máquina por primera vez. Como puedes ver aquí está vacío y le falta el engranaje de reseteo, que es el cual vamos a ver en este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es extraer los tornillos y quitar la carcasa lateral. Aquí quitamos la carcasa y como puedes ver le falta el engranaje reset y el muellecito que debe llevar. Bien, pues aquí te voy a presentar ahora el engranaje reset y el muelle. Esto es lo que simplemente hay que adaptar este cartucho para convertirlo de un cartucho de cortesía o starter o inicial a un cartucho estándar. Simplemente posicionamos de esta manera. Como puedes ver esta pequeña ala que lleva tiene que quedar ahí, en esta posición. Le pondremos el muelle justo encima, tal cual que así y ya solamente colocar la tapa lateral. Intenta que el muelle quede en su posición, que no se mueva y ya está. Y ahí vemos cómo queda adaptado el engranaje reset dentro de la ranura de la tapa. Volvemos a colocar los tornillos y aquí tenemos nuestro cartucho TN2310 listo para trabajar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y hayas visto cómo adaptar este sistema de reset a un cartucho de cortesía. Si te ha sido útil y te ha ayudado, pues sí que te agradecería que le dieras un dedito para arriba y te suscribirás al canal de Bioprinter. Activa la campanita para estar al tanto de los últimos tutoriales que vayamos subiendo. En este sentido te adelanto que el próximo tutorial vamos a hablar de cómo recargar un cartucho de toner Brother TN2120. Bueno, pues simplemente darte las gracias por estar ahí y acompañarme un vídeo más y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!